Bueno, pues vamos a empezar la presentación y primero va a hablar Carlos, luego hablaré yo un poquito, luego dialogaremos y luego podéis intervenir y los que hayáis además leído el libro, pues comentar todo lo que se os ocurra o cualquier pregunta que queráis hacer. Bueno, pues muy buenos días a todos. Este es otro libro de Daniel, un libro como los suyos, amplio, de estilo muy claro y que toca un tema, en este caso un tema difícil y realmente de los menos tratados dentro de lo que son los temas de la filosofía antigua. Voy a empezar leyendo unas líneas suyas que dice Hoy en día las librerías están inundadas de libros estoicos acerca de la vida feliz y sus consejos que recuerdan a los libros de autoayuda, aunque en esto sucede lo mismo que con las postales y los paisajes, son los libros de autoayuda los que se parecen a los libros estoicos y no al contrario. Las excelentes reflexiones de Marco Aurelio, Seneca o Epicteto se convierten en frases simples y fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad al instante. Lo malo es que al final el original acaba imitando a la copia y en los últimos años parece que es el estoicismo el que imita a los libros de autoayuda. Destino quizá inevitable de que tampoco sean librados ni el budismo ni el taoísmo. Pero regresemos a la ética o ausencia de ética en el caso de los escépticos. Este es un libro efectivamente que trata de uno de los temas de la filosofía antigua menos tratados, el de los escépticos. Porque es verdad que los escépticos incitan a una reflexión de duda que es poco cómoda muchas veces para la existencia cotidiana. Los estoicos parece que te ofrecen recetas para la vida feliz. También los epicúreos son más claras en eso. En cambio, los escépticos dejan siempre, sobre todo, una duda, un pensamiento, digamos, de intriga. Pero son muy interesantes, aunque como digo, poco tratados. Nosotros tenemos solo textos relativamente tardíos y el más importante es Sexto Empírico, que es realmente un autor tardío. Pero aquí no se trata tanto de estos textos, sino de evocar la corriente del escepticismo. Y este es un libro que lo toma desde un comienzo. Habla de que ya en los presocráticos hay autores que insisten en la duda, en lo difícil que es tener un conocimiento seguro. Esa es una larga tradición, y en la primera parte del libro se ve muy bien, una larga tradición de la filosofía griega, donde hay figuras como Genófanes o Demócrito, que insisten en que el conocimiento no es nunca seguro, es siempre una apuesta. Otros pensadores, esos que están más de moda, como los estoicos o el mismo Epicuro, no tratan a fondo este problema del conocimiento. No dan por seguro que conocemos bien la realidad, pero en el pensamiento griego desde antiguo hay esas dudas sobre la realidad. Por lo tanto, se trata de un tema poco tratado, original. Yo creo que en España no conozco ningún otro libro así sobre el escepticismo. Escepticismo, he tenido grandes estudiosos franceses como Rochard o británicos, pero en España no hay libros sobre el escepticismo, y es una filosofía un poco incómoda. Aquí Daniel ofrece un panorama amplio, que va desde esos comienzos de los presocráticos, y siempre con muy buena lectura de textos. Daniel sabe analizar bien y hacer sugerencias sobre uno y otro texto. Escribe en un estilo claro como los demás libros de Daniel. Daniel es sobre todo muy buen lector, ha sido muy buen lector, y cuenta las cosas siempre con ese estilo que a veces uno echa de menos, por ejemplo, los académicos, los filósofos académicos, tienen a veces un estilo embarado, serio y tal. Daniel no. Daniel ya saben ustedes que no pertenece a ese gremio, pertenece a un gremio que es el gremio de los guionistas y del mundo este del espectáculo y tal, en donde gustan presentar las cosas con una cierta claridad y no dar fórmulas fijas al final, sino que dejar al lector que comparta sus ideas. Este libro tiene detrás muchísimas lecturas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo ágil que es, al tratar ciertos autores, por ejemplo, de Cicerón. Cicerón tiene mala fama entre los filósofos. Piensan que es muy retórico y tal, y que tiene mejor fama séneca, y sin embargo, Cicerón es mucho más importante para la filosofía que séneca. Cicerón recoge, en gran parte, ideas que son las de los estoicos medios, los más interesantes, de autores que se han perdido, parecido que es idóneo, pero tiene una manera de exponer las cosas que no es dogmática. Eso le hace poco cómodo para los profesores estos de filosofía que van a las fórmulas. Pero está muy bien, y las tres o cuatro páginas que hay sobre Cicerón, sobre los escritos menos conocidos de Cicerón, son excelentes e invitan a esa lectura. Yo creo que una de las ventajas de este libro, frente a otros libros de filosofía, es que es un libro de caminos abiertos, de sugerencias, de sugerencias, de cosas que van también, enlazan muy bien con este tema de los escépticos, de que no hay soluciones rígidas, en el fondo. Que podemos dudar, podemos dudar de todo. Podemos dudar de todo, que luego, como se sugiere, para la vida corriente, uno puede adaptarse a lo que sean las normas habituales. Y eso es lo que dicen ya otros escépticos. Es decir, uno puede dudar de todo, pero vivir como los demás. Los estoicos, bueno, los estoicos y tampoco los escépticos, los escépticos no eran como los cínicos, sino que se adaptaban a la vida corriente, pero sabían que tal vez vivimos en un mundo de dudas, de tinieblas, de misterios, etcétera, y es lo que intentan sugerir. Aquí están, vamos, están bien ordenados los escépticos antiguos, pero ya sabéis que nos han quedado muy pocos textos de los fundadores, de Pirrón, de Élide, que viajó a la India con las tropas de Alejandro y quizá conoció a filósofos indios, de Timón, que fue un autor de sátiras, pero muy en la línea de los escritos del mismo Pirrón. Y luego ya hay autores sueltos, hasta los autores más tardíos, de los cuales se lo ha conservado muy bien, es precisamente este, ¿cómo se llama? Sexto, sí. Sexto empírico, que no sabemos muy bien quién es. Claro, Daniel piensa que puede ser, como sugiera alguno, un pariente de Plutarco que se llamaba Sexto y está citado por Marco Aurelio, etcétera. Yo tengo mis dudas porque Sexto era un nombre muy corriente entre los romanos. Sexto quería decir que entre los hijos de un señor, los romanos no tenían muchas ideas y llamaban primos, segundos, tertios, según iban naciendo. Sexto era bastante corriente. Puede ser, ¿no? Este Sexto que se llamaba Sexto Empírico, este escribió mucho, este escribió mucho y fue tratando incluso las dudas sobre distintas ciencias, ¿no? Sobre distintas ciencias y deja un panorama abierto. Pero no sabemos quién era, ¿no? No sabemos quién era y, como digo, los escépticos han tenido mala prensa, mala prensa. Yo creo que por ese disgusto que da la misma teoría, la misma teoría de decir que no hay un conocimiento claro de la realidad, que vivimos en un mundo un poco de fantasmas, de cosas que imaginábamos y tal, aunque para ir subsistiendo podemos adaptarnos a la vida corriente de los demás. Sabemos poco de otros escépticos y ahí están esos libros. El Sexto Empírico tiene un libro bastante amplio que va tratando los temas según las sectas contra los dogmáticos, contra los matemáticos, contra tal y cual y es ya una muestra un poco de un estilo filosófico tardío, pero es el único grande autor desde el punto de vista de los textos. A mí me ha gustado mucho el libro, yo lo he leído, tengo aquí suerte, lo he leído así como suelo leer los libros que me gustan a trechos, pensando un poco el capítulo metiendo un poco y creo que está un poco escrito un poco así, porque es un libro que hay casi 500 páginas y ya como les digo en España libros sobre los escépticos, no sé si hay algunos pero yo no lo conozco y más bien se limitan a relatos muy cortos. El esceticismo en cambio ha tenido ecos importantes en la historia de la filosofía, en la filosofía francesa, Montaigne eran simpáticos los escépticos, ha habido escépticos en esa época de Montaigne y las dudas de los escépticos llegan hasta Kant, Kant tiene que haberse con los escépticos, de manera que bueno, sigue habiendo escépticos aunque ya digo es una secta filosófica incómoda para los profesores de filosofía. Bueno, voy a dejarles la palabra a Daniel que ha descontado esto mejor y bueno, luego si quieren hablamos un poco. Muy bien, muchas gracias Carlos. Yo simplemente algunas de las cosas que has dicho es interesante lo que dices de Sexto y el sobrino de Plutarco, claro, es una posibilidad, ahora he leído un libro que se acaba de publicar en italiano, creo que de Késara que se llama Siete lecciones sobre el escepticismo no sé si lo digo muy bien italiano, Siete lecciones sobre el escepticismo y se pronuncia a favor de que el sobrino de Plutarco sea Sexto Empírico. Se ha publicado justo este año y he dicho mira que bien alguien ahí, pero bueno, no se sabe, como dice Carlos, realmente no lo sabemos. Después de Cicerón, lo que has comentado de Cicerón para mí fue un descubrimiento durante la investigación porque yo realmente tenía una idea incluso casi negativa acerca de Cicerón porque hay esa idea que se ha extendido mucho y sobre todo como filósofo, como que no tiene altura filosófica, que él solamente va por la superficie y que no sabe profundizar, etcétera y me sorprendió mucho al investigar a Cicerón y a leer sus libros, sobre todo las cuestiones académicas, que él mismo se declara escéptico y él dice que es de la Academia de Platón y al que más admira es uno que se llama Carneades, que se supone que ha sido el escéptico más importante de la Academia y el segundo que más admira es el que introdujo el escepticismo en la Academia de Platón. Esto es un poco sorprendente porque dices pero Platón, la Academia, esto no es una cosa muy dogmática y el mundo de las ideas, todo este tipo de ideas que se atribuyen a Platón con justicia, pero resulta que el sexto director de la Academia, Arcesilao, introdujo el escepticismo en la Academia siguiendo, según él pensaba, a Sócrates y a Platón porque recordar lo que decía Sócrates sólo sé que no sé nada, pues claro, más declaración escéptica que esa es difícil que encuentres. Sabéis que esto es porque Sócrates decía sólo sé que no sé nada y le había dicho el oráculo de Delfos que era el hombre más sabio y dice ¿cómo crees yo más sabio si no sé nada? Pero entonces pensó claro, yo sé que no sé nada, los otros creen que saben entonces yo por eso soy un poquito más sabio que ellos y Arcesilao, este que fue el sexto director de la Academia añadió, dijo y ni siquiera estoy seguro de eso, o sea que ni siquiera estoy muy seguro de eso, si no sé nada, por cuál es el verdadero escetricismo porque lo otro es ya que sabes algo y bueno, pues Cicerón fue una gran sorpresa descubrir todo este aspecto escéptico de él me llevé una gran alegría me llevé una gran tristeza porque no se conserva el libro tercero o cuarto de las cuestiones académicas que estaba dedicado a carneades y donde por primera vez Cicerón según cuenta en otros textos tenía la intención de ponerse a sí mismo como interlocutor él siempre ponía amigos suyos como interlocutores y además tenía como negociaciones en las cartas se dice oye que te voy a poner a Barrón o a quien fuera voy a poner como interlocutor ponme tú en lo tuyo y tal entonces estaban ahí como intercambiándose pasajes a la historia digamos podríamos decir a la inmortalidad y él mismo iba a defender la postura escéptica de la academia el papel de carneades o sea por primera vez adoptaba el papel defensor y ese libro se ha perdido lamentablemente se ha perdido sabéis que es terrible el final de Cicerón después de estar ya casi en el triunfo absoluto justo cuando escribió las cuestiones académicas y digamos que iba a promover la filosofía griega en Roma fue degollado por los partidarios de Marco Antonio el carro en el que iba fue detenido y allí le degollaron le cortaron la cabeza dijo algo cuando le cortaron la cabeza no me acuerdo que fue como hacer unos limpiamentos como dijo dame un final digno o así o no sé qué dijo y después además la mujer de Marco Antonio se recuerda bien le arrancó la lengua con el carro pusieron la cabeza en un palo en Roma arrancó la cabeza y la tiró al suelo no la lengua la lengua por allá donde hablaba Cicerón bueno pues Cicerón es un descubrimiento realmente muy interesante después está Favorino que es un filósofo muy curioso pero que también se sabe poco se sabe sobre todo por las noches sáticas de Aulogelio ahí es donde aparece más Favorino y era un filósofo que él se definía a sí mismo como hermafrodita y que es un personaje realmente curioso que al parecer era eunuco según también se declara él pero que sin embargo fue juzgado por algo así como escándalo sexual o algo así una especie de tal o sea que tiene una cosa curiosa pero este pensador es bastante interesante y se sabe poco bueno yendo ya a contaros un poco el libro decía Carlos citando aquella página que los estoicos los epicúreos yo soy muy epicúreo tú también sobre todo epicúreo yo también mucho pero digamos que hacen unas promesas te hacen unas promesas de si sigues esa filosofía pues vas a obtener ciertas cosas y vas a acceder a la felicidad más fácilmente etcétera y los escépticos pues no hacen tantas promesas como él leía yo tenía casualmente mira yo he seleccionado aquí una pequeña fragmento también donde digo esto dice lo más característico del escepticismo quizás sea que los escépticos no pertenecen al poblado grupo de los farsantes los escépticos no quieren vender nada y tampoco prometen un paraíso en el que podamos escuchar durante toda la eternidad a los ángeles tocando el arpa ni pasar las horas celestiales en orgías con mujeres creadas solo para el placer de los hombres tampoco anuncian una nueva sociedad ideal una utopía por la que valga la pena sacrificarse con esta falta de promesas es comprensible que los crédulos que buscan soluciones fáciles o difíciles para su vida o los fanáticos no se amontonen a las puertas de las escuelas escépticas no tenemos eso y sin embargo digamos este libro como veis con el título sabios, ignorantes y felices al mismo tiempo se que está diciendo o parece decir que si eres escéptico puedes ser feliz porque curiosamente aunque se pensaba digamos que los escépticos bueno que esto no se ocupa la moral la ética cómo comportarse en sociedad sin embargo resulta que sí que especialmente algunos de ellos como Pirrón todas las escuelas de Pirrón sí que pensaban que si a través de la ignorancia podías llegar a la felicidad es decir al contrario por ejemplo los estoicos que decían hay un sistema del mundo si tú lo conoces entonces conoces cómo es el universo todo tiene su lugar y entonces será feliz con ese conocimiento del sabio los escépticos dicen no, no todo lo contrario por la ignorancia puedes llegar a la felicidad ¿por qué? porque te dejas de obsesionar por encontrar sentido a todas las cosas admites que no puedes encontrarle a todo sentido que no todo tiene una razón que no tienes por qué inventarte por lo tanto razones para justificar lo injustificable que también es importante y eso también pues te da una cierta tranquilidad y una cierta felicidad o por lo menos lo que es el buen ánimo de Demócrito esta sensación de estar en la vida con una relajado sin grandes obsesiones sin grandes angustias sin grandes necesidades pues esta es una manera de llegar a la felicidad y curiosamente pues hay varios escépticos que no es que prometan bueno, sí en cierta manera prometen incluso la felicidad dicen que que a través del conocimiento tú vas a ir enfrentando una idea con otra idea al final te vas a dar cuenta de que son equivalentes y entonces vas a llegar a un equilibrio y entonces vas a tener que adoptar la suspensión del juicio la EPOG vas a decir ah, pues no sé dice ya a partir de ahí vendrá la felicidad algunos lo proponen no todos los escépticos pero algunos lo proponen y entonces bueno esta es la razón del título y en el libro como ha dicho Carlos bueno es una es trato de las escuelas escépticas hay dos grandes escuelas escépticas que digamos que se reconocen como escépticas o que por lo menos dicen que son antidogmáticas porque por ejemplo el arcesilado en la academia no existía ni siquiera esquepsis como definición entonces pues pero sí estaba claro que era antidogmático igual que es carneades que es dos o tres generaciones después de él entonces hay dos escuelas escépticas una es la academia la académica que curiosamente sale en la academia de Platón lo que decía no es una cosa tan tan sorprendente a primera vista en un lugar que se suponía que era más dogmático etcétera y después hay otra escuela que es la pirrónica lo que decía de pirrón de este personaje muy interesante es un personaje que viajó a la India con Alejandro Magno como ha dicho Carlos y que allí conoció a unos filósofos de pronto había unos filósofos indios en un lugar le dijeron a Alejandro Alejandro dijo yo no voy porque yo tengo una dignidad yo no puedo ir a ver a los filósofos los filósofos también tenían su dignidad y dijeron ah no nosotros no nos vamos a arrastrar ahí a ver a Alejandro y entonces al final Alejandro mandó a un filósofo cínico que era un exícrito y entonces el exícrito fue allí y habló con estos filósofos que los llaman los gimnosofistas que quiere decir filósofos desnudos porque si corréjame si me equivoco porque los griegos hacían la gimnasia desnudos de ahí viene la gimnasia pues es desnudo ese es el asunto sabios desnudos conocido a estos sabios desnudos hay quien dice que ahí aprendió el escepticismo yo creo que no es necesario que ya encontramos en Grecia precursores suficientes entre ellos el maestro de Pirrón Anaxarco y también Demócrito el creador del atomismo que también tiene unas discusiones entre la razón y los sentidos muy interesantes un diálogo Demócrito entre razón y no los sentidos donde la razón le dice a los sentidos reprocha a los sentidos que todo lo que dicen son apariencias y no te puedes fiar de ellas y los sentidos dicen a mí se da razón dice ¿de dónde obtienes todo lo que dices? a través de los sentidos o sea que hay una cosa entonces no me vale ni la razón ni los sentidos o me valen las dos cosas mezcladas y hay que ir un poco más allá y entonces bueno pues comienzo aquí con esas bueno no comienzo aquí ahí están estas dos escuelas los pirrónicos y los académicos luego hay una tercera escuela a la que digo un poco que algunos consideran escéptica y se podría dudar si sí o si no son los firenaicos de Aristipo que son también filósofos del placer hedonistas y algunos dicen que son como una tercera escuela escéptica sobre todo porque son los los que dudaban de los únicos que parece que han sugerido mínimamente algo así parecido al solipsismo esto de solo existo yo esto de solo existe el pensamiento interno y todo lo demás pues no podemos saber nada como los conductistas no los conductistas los contrarios son los conductistas y entonces están estas dos escuelas escépticas y después pues sí digamos que analizo muchos pensadores que no se consideran dentro de las escuelas escépticas pero que yo los trato aquí porque como digo creo que al principio o quizá lo diga al final creo que filosofía y escepticismo son casi sinónimos es decir que no puedes ser filósofo si no eres escéptico porque la filosofía es siempre una duda una duda hacia lo que te dicen hacia lo que crees hacia las verdades que están establecidas y entonces todo pensamiento filosófico surge a partir de dudar de algo de ponerlo en cuestión de buscar razones y de enfrentarlas con otras razones etcétera y entonces pues empieza eso con los presocráticos con sale aparece también Sócrates en ese camino hacia las escuelas escépticas Platón incluso Aristóteles no tanto le doy un pequeño lugar aunque por lo menos sí que tiene una cosa que él enfrenta siempre siempre antes de decir sus ideas repasa lo que han dicho a los diversos filósofos y dice este ha dicho este el otro ha dicho lo otro tal no sé qué y yo creo esto luego ya establece una idea que cree que es verdad pero sí tiene un proceso así y bueno pues voy siguiendo por todos estos pensadores donde están los dramaturgos una parte termina seguida una parte creo que es que me interesó mucho cuando lo escribí es la parte del teatro la parte de los dramaturgos porque encontré en los dramaturgos precisamente una discusión una discusión entre dos personas que razonan yo diría que es mejor que la que encuentras en los diálogos de los filósofos en los diálogos de Platón donde ves que hay uno que tiene clara ventaja y el otro que está un poco como que va respondiendo como puede y en las obras de teatro encuentras a unos personajes que se enfrentan y claramente uno dice sus ideas con todos los argumentos que puede y el otro responde con otros argumentos igual de buenos pero contrarios y hay una verdadera lucha entre por ejemplo las leyes de la ciudad y las leyes del individuo pues ahí ves realmente una verdadera polémica que te la crees más que pueda suceder entre dos personas la otra está un poco redondeada y me interesó mucho eso también porque los escépticos tratan el teatro como una de las metáforas para el escepticismo dicen si todo esto fuese un teatro como dice Shakespeare pues como es somos actores en esta obra no sé si pudiera alguien que dice que tiene un reparto no que tiene un reparto pasable pero un final deplorable digamos pues así pues algo parecido entonces el teatro pues tiene esa cosa de ficción y decimos pues a lo mejor todo lo que estamos viviendo somos actores en una ficción cosa que curiosamente sostenía también Epicteto Epicteto dice somos actores de una obra pero esa obra está escrita y no hay quien borre una línea no hay improvisación posible dice y bueno lo único que podemos hacer es el director que nos dirige y nos lleva pues cumplir nuestro papel como 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 es debido ¿no? y ya está bueno pues esto es el libro que he intentado eso no es un libro académico en el sentido de un libro complicado de leer difícil de entender he pretendido siempre que fuese se pudiese leer con agrado incluso con placer espero y y así incluso algún tema no lo he tratado porque dicho así me entro en este tema por ejemplo hay un os comento como anécdota hay un pasaje muy breve que se llama el pasaje de Aristócles que es un pasaje que se ha ido transmitiendo donde se dice que se expresa lo que pensaba Pirrón este Pirrón que no escribió nada ¿no? y ese pasaje se han escrito libros enteros sobre él artículos y más artículos y más artículos intentando descifrar si Pirrón era un escéptico verdadero o no era un escéptico verdadero etcétera ese análisis de ese pasaje casi lo he dejado de lado voy a escribir una especie de ensayito breve sobre ello para no hacer el libro precisamente demasiado espeso porque la discusión acerca de ese pasaje es tremenda es casi letra a letra hay una letra que quizás se ha transmitido mal y esto puede querer decir que en realidad dice lo contrario y bueno pues es eso es una una visión de los escépticos una primera visión espero que sirva también para que vaya habiendo más y más y vaya más interés por los escépticos como dice Carlos aquí el escepticismo en Francia Montaigne Descartes Descartes empezó escéptico completo luego creo un dogma pero empezó escéptico completo el propio Kant también de hecho yo pienso que la filosofía crítica de Kant lo que él llama filosofía crítica frente al dogmatismo y el escepticismo yo creo que la filosofía crítica de Kant es escepticismo es el escepticismo de Pirrón prácticamente el que no podemos conocer la cosa en sí es lo que dice Pirrón pues prácticamente es lo que dice Kant pero él le puso otro nombre lo llama filosofía crítica yo creo que es escepticismo y la influencia de los escépticos es mucho más grande de lo que parece termino ya con dos apuntes simplemente por ejemplo en política en la democracia yo creo que la democracia es un es un sistema político puramente escéptico donde no hay verdades absolutas donde no hay un tirano que dice lo que es y lo que no es donde se puede discutir y donde se intercambian ideas y una u otra pues tienen que conseguir que la gente te siga una u otra hay mucha demagogia y todo lo demás pero digamos que es un sistema en ese sentido escéptico y después la ciencia toda la ciencia moderna es escéptica la ciencia moderna nace por la adopción del escepticismo cuando se adopta el escepticismo en la Royal Society de Inglaterra pues ahí empieza realmente ¿qué quiere decir con adoptar el escepticismo? Quiere decir con que se hacen hipótesis se hacen teorías se ponen al juicio de los demás y los demás intentan refutarlas o intentan confirmarlas y eso es el escepticismo la ciencia nunca dice que algo está demostrado lo habréis visto muchas veces que dicen esto está demostrado científicamente pues eso no es científico porque la ciencia dice demostrado, demostrado nada está demostrado hay muchas probabilidades de que una cosa sea así o que sea así no sea refutado pues toda la ciencia moderna surge de este pensamiento escéptico que leyeron sobre todo a Sexto Empírico pero Francis Bacon en la Royal Society leyó más a Cicerón curiosamente o sea que el escepticismo de Francis Bacon le llegó por Cicerón más que por Sexto Empírico que es la parte de Montaigne y toda la filosofía francesa bueno pues es un libro que tiene ya digo pues eso muchas cosas muchas derivaciones a mí me gusta mucho desviarme espero que esos desvíos no mareen intento que no sean mareantes pero creo que es una buena cosa eso de ir de aquí para allá de vez en cuando pero también tiene una línea clara de exposición pues eso es más o menos lo que lo que podría decir bueno sí sí yo creo que bueno esas son las líneas claras este este es un libro claro que que se lee muy bien que se lee muy bien porque tu estilo tú eres un buen cantador claro a favor de los libros habría que decir que como tú también subraya mi tendrían una tendencia siempre a dudar ¿no? sí me parece que cita la frase esa de Heráclito la naturaleza gusta esconderse y entonces bueno la filosofía es más sencilla que no es la sabiduría sino una una querencia una querencia por la sabiduría por la búsqueda eso sí estaba lo que pasa que los escépticos ya son digamos los que están en el extremo ya ese de decir que no se puede saber nada seguro ¿no? claro y por eso fueron resucitaron grandes enemistades porque los estoicos y los impurios no podían beber algo no podían menos que había una guerra total y luego claro es lo que tú dices que esa solución que hay no sé si es el sexto empírico o el anterior es decir bueno no sabemos nada pero hay que adaptarse a la vida corriente es muy curioso porque eso no los opone a los cínicos claro porque los cínicos probablemente pensaban que no sabían si se podía saber nada o no pero no le daban mucha importancia era ya digamos un poco la vida digamos al azar y los escépticos no son eso no no los escépticos también digamos pues se trata de la sociedad no tanto como los estoicos digamos el estoicismo es como una filosofía muy adecuada para una sociedad organizada porque tal pero los escépticos sí a mí eso me sorprende yo no sé si lo digo en el libro pero me sorprende en sexto empírico esa digamos domesticación de su pensamiento en la que primero ataca todo lo destruye todo refuta todo no nada se queda en pie y después dice bueno pero después en la vida cotidiana aceptamos la religión que haya aceptamos las costumbres y a veces pienso si no sería un poco por prudencia más que por sinceridad una prudencia ante las cosas que habían pasado pensar que este quizá primer escéptico o uno de los primeros escépticos Sócrates si lo consideramos escéptico y en parte se puede considerar claramente pues fue condenado a muerte precisamente por poner en duda los dioses de la ciudad o sea que ahí tenemos tenía sus peligros tenía sus peligros muy interesante el que nada se sabe no sé dónde vivía este no se vivía en Francia sí sí emigró a Francia se fue a Portugal creo todos iban Espinosa todos iban pues no era un lugar muy bueno para ponerse a dudar sobre sobre todo la verdad de la religión claro la ventaja del mundo único es que no hay textos sagrados se puede dudar de todo en una sociedad se podía dudar de todo es eso sí muy bien bueno pues si si quieres hacer unas preguntas o de Alvar o alguien que se haya leído el libro Marcos a lo mejor se ha leído el libro a lo mejor ha visto a él el libro está fantástico me está gustando mucho y nada como comentaba Carlos la verdad es que es impresionante la capacidad que tienes para explicar con claridad y de toda manera conceptos tan complicados a veces y bueno Carlos también pero bueno Carlos es el maestro del que saco estos títulos ¿verdad? 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 si tú crees que la ciudad es o es fantástico es un majeque y la ciudad es un imperio fantástico y entonces te queda por todos los lados las colonias más visibles a la vela y tú no puedes hacer nada y tal claro no sé este punto eso puede haber influido en el apogeo del escepticismo ¿no? y incluso eso entrar en sitios aparentemente hostiles al escepticismo más grande en la plaza no sé no lo sé no lo sé está bien ahora está bien la frase que tú dices que en principio la academia era hostil al escepticismo es curioso como ahí es muy interesante la deriva de la academia de Platón hacia el escepticismo pero ahí lo que dice Marcos sí la tienes el por un lado sí ¿no? la caída de Atenas ¿verdad? no, no, no la caída del imperio de Atenas pues es decir se pierde como esta creencia en la polis ateniense que da la luz y el faro de toda la civilización y todo lo demás y puede llegar un cierto escepticismo puede ser y en cierta parte lo es los griegos ya pues dicen bueno pues ya está aquí Roma y nosotros pues tenemos un papel secundario ¿no? van aceptando primero Alejandro y luego los griegos ¿no? pero yo creo que es anterior porque los sofistas son fundamentalmente esceptos es decir los sofistas llegaron a Atenas la ilustración la ilustración escéptica empezaron a dudar de todas las cosas y de ahí viene pues todo Platón precisamente se enfrenta a los sofistas la mayoría de los sofistas pues los los atacan en sus diálogos desde un punto de vista más dogmático y a partir de yo creo que a partir de ahí donde empiezan a salir las escuelas más dogmáticas digamos que el estoicismo el epicureísmo a su manera son las dos escuelas que empiezan a ser más dogmáticas de lo habitual entre los griegos antiguos ¿no? que no eran tan dogmáticos el cerón de citio sobre todo el primer estoico me parece que ahí empieza ya como a establecerse un dogma sí ofrecen caminos casi recetas para una vida feliz recetas sí claro y tú cintas en algún momento la cosa de los médicos ¿no? los médicos son una oposición entre los dogmáticos y los llamados escépticos que eran más bien impidistas claro sí ahí los médicos son interesantísimos ahí me dio pena porque ahí salió otro libro claro pero creo que ya está escrito ¿no? Francisco Grande Coveán ha escrito un libro sobre los médicos de Grecia me parece no lo sé ¿alguien ha escrito un libro sobre los médicos de Grecia la medicina en Grecia? de ahí de ahí entra algo de ahí entra algo exacto y claro la medicina es muy interesante porque la medicina tiene una relación sí, sí que había como dos sectas dogmáticos claro están los dogmáticos tres incluso los dogmáticos los escépticos o ¿cómo se llama esto? empíricos los empíricos los dogmáticos y los neumáticos había unos que se llamaban neumáticos que ya eran un poco más raros y claro hay una cosa realmente curiosa sí, sí pero claro la medicina sí que es una cosa que tiene mucha relación con la observación observas una cosa ves que funciona se te muere el enfermo dice pues nada esto voy a tener que probar otro remedio la próxima vez entonces vas probando y es claramente una especie de ensayo de error va un poco hacia la ciencia de ensayo se pone a prueba no funciona seguimos otro sistema etcétera hay una relación muy estrecha y de hecho se piensa que este es el escepticismo que se llama pirrónico que viene de pirrón de helix claro quizá era médico hay como una ellos mismos reconstruyeron el sexto empírico u otro o el esidemo no sé quién reconstruyó toda una genealogía que va a estar pirrón son todos médicos ¿no? bueno es que los espacios también eran espacios de pensamiento tenían bibliotecas así un poco eran espacios y además bueno si te ha reído entonces para no afinar también desde tienes ahora tenéis otro día claro si los avances de medicina muchas veces son un rechazo de los dogmas anteriores poco a poco se va avanzando y siempre rechazando esto que creíamos la doctrina de los cuatro humores por ejemplo estos ya no y ahí sobre todo donde un avance tremendo fue en Egipto en Alejandría cuando llegan los médicos estos que ya pueden explorar palabras y eso se suele llamar escépticos a veces sí a veces es escéptico o empírico directamente pero precisamente hay algo no sé si es galeno o cual es uno que hizo grandes avances en seccionar cadáveres pero que muchas de sus ideas no funcionan por el cuerpo humano y después se descubrió que seccionaba gorilas y entonces pensando que más o menos gorila pues iba a ser igual que el humano y tal y esas cosas pasan pero si aquí no hay este órgano ¿dónde lo ha visto? y después entonces es curioso muy bien ¿queréis hacer alguna pregunta? Cecilia me danza enhorabuena porque es un placer escuchar a los autores y pensaba yo digo no sé en qué me sorprendo de que para mí ha sido una sorpresa esta de tu afán de profundizar en en estos autores y tal y digo no sé por qué me sorprendo porque realmente tu inteligencia es un grande de quizás no sé dónde se puede catalogar dentro de los seres humanos pero me preguntaba yo toda mi tendencia publicoanalítica que ¿por qué se te ha ocurrido ahora sacar a la luz los estéticos? ¿qué te está resonando en este momento actual? Sí bueno pues mira en una entrevista en la radio me preguntaron del origen del libro y tal y la entonces dije esto es como Guete que dijo que tardó 50 años en escribir el Fausto pero claro 50 años desde que se le ocurrió una idea y dijo voy a hacer algo con el diablo hasta que revisión tras revisión abandono del libro durante un tiempo todo lo demás pues lo terminó y este pues es desde la infancia en realidad a mí el mundo rico latino siempre me ha me ha fascinado toda mi infancia aquí me veo Marcos que está detrás pues de este estigo de que jugábamos a un juego que se llama La Ilíada y entonces luchábamos los troyanos contra los saqueos ¿no? y yo era a los saqueos y era a los troyanos ¿no? y teníamos ahí ese juego de tablero con La Ilíada etcétera y siempre hemos tenido una pasión absoluta por toda la cultura griega y digamos que era una cosa como pendiente a mí me daba mucho miedo también porque yo esto es un tema muy amplio y yo he hecho filosofía como carrera pero siempre pero siempre decía bueno voy a tratar otros temas Sherlock Holmes tal pero después poco a poco pues diversas circunstancias me han ido llevando primero escribí un libro sobre Helena de Troya y entonces este maldita Helena y ahí reconstruíamos los viajes de Helena así y por ahí ha ido viniendo entonces cuando propuse en la editorial en Ariel diversos libros ¿qué tienes por ahí? yo como mira tengo uno sobre los chinos tengo uno sobre tal tengo uno sobre cual hay un editor que me dice siempre debería centrarte ¿no? debería centrarte en un tema pero entonces pues digo este, este, este y le dije y esto sabes una antesis felices sobre los escépticos porque también me di cuenta no yo creo que no ha sido un es un proceso psicológico pero no lo pondría bajo el prisma del psicoanálisis buscando una explicación más profunda o más traumática etcétera sino que yo creo que es más una observación de la realidad de ver como las diferentes escuelas filosóficas grecolatinas se han ido reivindicando sobre todo los estoicos pero han salido los escurios han salido los cínicos han salido dos y faltaban los escépticos ¿no? y como en los años 90 esto es una claro tengo muchos antecedentes de este libro en los años 90 edité una revista que se llamaba Esclepsis ¿no? Esclepsis es una mezcla que hice que me inventé entre eclecticismo y escepticismo ¿no? y entonces digamos que era como una declaración de yo soy escléptico soy ecléctico y escéptico ecléctico en filosofía es un pecado mortal ¿no? o sea los eclécticos esa gente que tal pues ahí estábamos más o menos y edité esta revista que edité cinco números que yo mismo escribía todos los artículos con pseudónimos tenía uno que era claro todo yo lo imprimía lo cosía algunos tienen ejemplares ¿no? lo cosía lo pegaba lo ponía ahí y edité cinco números de 120 páginas cada uno y tenía por ejemplo me acuerdo de un ensayito que se llamaba metafenomenalismo y estaba firmado por Paula Dems ese era mi pseudónimo para ese artículo por ejemplo y entonces bueno pues es toda una historia larguísima y tenía que llegar y yo creo que ese es el momento y como he visto que hay esa afición por la filosofía griega etcétera pues creo que era el buen momento de reivindicar esta escuela que faltaba y los escépticos ¿qué? se han quedado ahí sin reivindicación ¿no? ¿te vas a hacer una pregunta ¿te vas por ahí? ¿y sí? me has una pregunta ¿no? no, no 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 bueno ahora es un buen momento ¿no? que estamos poniendo esto es un poco más dogmático más dogmático pues es un buen momento ¿no? para el escéptico sí 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 ahora sí ahora digamos están más de moda los estoicos muchísimo los escépticos han estado también de moda pero ahora es un poco menos porque no han llevado tanto porque hay mucha gente de estas de negocios y tal que les gusta mucho lo del estoicismo claro que te dan la sensación de seriedad y tal a mí a mí me parece que hay hay un tanto de pose en esto en esto del estroicismo yo tenía que dar una charla sobre Epicteto y luego se me ocurre una fórmula que lo que dice Epicteto tiene una idea que es tremenda que es que cada uno es responsable de su felicidad porque lo importante no son las cosas sino las opiniones que uno tiene sobre las cosas entonces uno tiene a mano la felicidad y eso es una tesis curiosa y claro a la gente le gusta mucho a la gente de negocios y tal eso que hay quienes se despreocupan de toda la vida complicada y tal y dice bueno de la sociedad a mí me guste lo que yo hago pues soy feliz no debe ser tosca el epicureísmo estaba bien yo creo que el epicureísmo es más sincero la diferencia que hay entre epicureos y estoicos de fondo es que los estoicos eso sí que están distantes de los estéticos creen que el mundo tiene un sentido que hay una conciencia cósmica y una divinidad que está en el mundo y el mundo tiene sentido y todos los epicureos creen que el mundo no tiene sentido que cada uno tiene que dar sentido a su propia vida y que luego los átomos se separan y tal y se disuelven esa es la gran diferencia pero esas dos tendencias son las que están de moda el escepticismo es más difícil porque es bueno a lo mejor sí a lo mejor no pero sí que es necesario pues fíjate que en realidad hubo un momento en el que el escepticismo digamos aunque a veces no se dijese con esas palabras con la palabra escéptico pero sí que estaba en primera línea por ejemplo Carl Sagan Carl Sagan sí que se declaraba escéptico el programa Cosmos este que tuvo un éxito mundial impresionante ahí lo que decía precisamente pues era ese pensamiento no dogmático lo que él defendía era ese pensamiento tiene un libro que viene la palabra escéptico en el título por lo cual es uno de ellos o uno de los artículos Carl Sagan pensador es Richard Feynman un gran físico cuántico por ejemplo también era escéptico actualmente tenemos a Daniel Kahneman por ejemplo premio nobel de economía que tiene un libro piensa rápido piensa pensar rápido pensar despacio y también defiende esto y defiende que tenemos muchos sesgos y que muchas de las seguridades que tenemos pues que son muy discutibles y que pueden ser debidas a cualquier sesgo psicológico que nos está engañando un poco entonces hay que ser más previsores entonces pues este pensamiento escéptico quizá no está ahora en primera línea y yo creo que sí que debería como dice Marco debería estar ahora y que es el momento adecuado para que esté precisamente para acabar un poco con este dogmatismo y estas posturas enfrentadas tan brutales entre personas que ya no escuchan a las otras porque si eres del otro partido ya no te escucho si eres del otro bando ya no te escucho y ya está y se acabó entonces así no vamos a ninguna parte desde luego realmente creo que debemos ser un poco más escépticos en ese sentido y pensar que bueno a veces nos podemos equivocar nosotros y a veces hay que buscar a nosotros ese es el mucho más sano el pensamiento más sano ¿qué es eso? ¿qué es eso de la desinformación y la fake news como una especie de máquina que realmente crea actitudes escépticas de la población? claro sí eso es precisamente esa es una pregunta muy interesante porque precisamente la idea que hay sobre el escepticismo y es lo que digo en las primeras páginas del libro digo al escribir este libro me da un poco de miedo la idea que hay del escepticismo el escepticismo parece que es alguien cínico que no quiere saber nada de las cosas y que el cínico es el sentido moderno no es una actitud en ese sentido de suspensión de juicio no, no, ni mucho menos no, no digo que el cínico en el sentido actual ya digo también al principio que ni está bien empleado hoy en día escéptico ni está bien empleado hoy en día cínico no tiene que ver lo que llamamos hoy cinismo con lo que eran los cínicos griegos ni el escepticismo así con los escépticos griegos y entonces pues hay como esa idea de que de que el escéptico incluso hay escépticos que son que en realidad por ejemplo no creen dicen yo no creo en la ciencia porque todo eso es mentira estos son intereses que tal que no sé qué no sé cuántos entonces elaboran todo un discurso de eso que llaman a veces negacionismo eso en contra de esas palabras tan difíciles negacionismo y tal porque negacionismo que quiere decir que niegas esto que niegas lo otro pues depende de lo que niegas no me parece una palabra buena pero pero sí que yo creo que la que me he perdido un poquillo la desinformación sí exacto sí pues eso la desinformación pues sí que crea un escéptico hacia hacia dónde puedo encontrar yo algo que sea más o menos fiable porque se bombardea digamos que es lo que se llama el problema de Orwell de la verdad está ahí pero está escondida entre tantas y tantas mentiras que bueno yo la he puesto la verdad pero no la podéis ver porque está oculta y sí ahí es el escéptico pero no es este el del libro y y los escépticos en realidad sí que creen que pueden encontrar no la verdad pero sí pequeñas verdades y por eso eskepsis significa seguir investigando en realidad un escéptico lo que hace es investiga cree que ha encontrado algo que más o menos encaja pero sabe que puede ser refutado pasado mañana y entonces bueno pues la la difusión de la fake news por decir otro otro asunto que tenía que ver con un libro anterior mío que se llama el arte del engaño donde ahí es la cosa china estrategias chinas y tal la fake news en realidad siempre ha habido fake news y a lo mejor han sido más poderosas antes piensan en los años 60 y en los años 70 había creencias acerca de de los países capitalistas y los países comunistas y de todos los demás lugares que se mantenían de manera absolutamente dogmática y que nadie discutía os pongo un ejemplo muy breve en China por ejemplo un escritor Simón Leis escribió acerca de lo que pasaba en la revolución cultural y aquí nadie lo creyó y Sartre y Simón de Beauvoir y todos los demás dijeron que se era un agente de la CIA y tal y durante 10 o 20 años se mantuvo esa mentira o sea que la fake news ahora estamos mucho más atentos porque estamos hablando todo el rato de ellas y antes a lo mejor nos lo creíamos y no nos lo poníamos en cuestión pues digamos que hay un avance digamos en el hecho de que por lo menos hablemos de la fake news porque antes a lo mejor aceptábamos mentiras sin pensar que fuesen mentiras lo que pasa es que las fake news ahora tienen una difusión mucho más fácil mucho más extensa ahora las fake news son muy difíciles de combatir que se extiendan que son 6.000 millones de personas lanzando ideas antes las ideas sea de quien sea alcanzan a poco sí, sí ya lo son todos yo tuve la presión de entrevistar hace dos años a Mario Bunge con el grupo de Radio y me compartió la preocupación no pudiésemos si nosotros la compartís también porque estábamos hablando de la pervivencia sobre todo de la práctica de la medicina de la falsa medicina digamos por eso se lo siento y entonces me decía el Funche era que a mí lo que me preguntaba me decía es que son macanas no es posible no es posible que tengan tanto defectivos y son macanas esto es lo que es claro que no es que sea un límite poco claro difuso entre una práctica digamos aceptable para curar a alguien o no sino auténticos disparates y se aceptan y dice porque hay una especie como de sentimiento religioso sobre este tipo de fenómenos que es muy preocupante preguntaros si compartís esa preocupación y eso os parece especialmente grave como decía Funche que encima sean macanas o sea que sean grandes yo creo que los medios ahora de difusión y eso tienen un poder como no han tenido nunca sí sí y lo que tú dices precisamente muchas personas son escépticas acerca de todo ese conocimiento de lo científico de tal y lo que tú dices y una vez que han dicho que todo eso es mentira después te dicen que lo que ellos creen es una cosa y dices pero bueno ¿dónde está tu pensamiento crítico que acabas de aplicar para destrozar todo esto? que por lo menos hay un argumento hay algo ahí y después tú me dices una cosa y dices ¿de dónde lo has sacado? es una macana realmente es una chorrada ¿no? es así eso claro eso es un entonces hay ese tipo de escepticismo que es destrucción que ya lo han usado siempre en realidad lo han usado siempre los dogmáticos siempre han usado el escepticismo el escepticismo es un arma también de los dogmáticos porque gracias al escepticismo por ejemplo lo hace San Agustín contra los académicos donde analiza las cuestiones académicas de Cicerón y entonces primero usa todos los argumentos escépticos para refutar todas las otras filosofías dice no ves todas discuten entre ellas ninguna se pone de acuerdo todas tienen ideas y el otro otra etcétera dicen por lo tanto pues son falsas y a continuación dice la suya que es bueno no sé lo que es pero bueno me has refutado todo esto y esto tuyo te parece que es mucho más sólido entonces es una cosa curiosa siempre se ha usado el dogmatismo para destruir todo el pensamiento enemigo y a continuación decir un dogma con toda naturalidad un dogma tan absurdo como todo lo que han analizado antes o sea yo siempre digo que vamos no siempre digo de vez en cuando digo o digo ahora esas frases que se dicen frases tópicas no siempre digo no que la que eso que los dogmáticos son más escépticos que los exceptos porque los dogmáticos rechazan todo no creen en nada excepto en lo suyo por lo tanto tienen muchas más incredulidades que las que tienen un excepto porque el excepto dice ni siquiera estoy muy seguro de si es verdad o sin mentira no estoy negando que eso sea cierto ni estoy afirmando que sea falso con lo cual los dogmáticos son más escépticos tienen todo el universo sobre él son escépticos y hay una pequeña cosa en la que creen a conciencia claro pero eso es una paradoja una paradoja en el fondo no son nada escépticos no, no no son escépticos son los suyos pero si les hablas por ejemplo de razonamientos de ciencia a alguien que diga diseño inteligente te dirán pero eso es la característica del dogmático simple digamos dogmático simple dogmático sí, sí dice no y los fósiles dice no los fósiles los puso Dios para ponerte a prueba y pensar que esto es más antiguo de lo que parece y tal eso es el diseño inteligente pues sí, sí y coincide mucho con el pensamiento de los estoicos de esta especie de ordenación del mundo una idea ¿no? bueno, dime pero el dogmático descarta lo probable y lo plausible es que borra todo menos menos lo que él cree efectivamente sí, claro hay tanto en Grecia como en la India hay como métodos de conocimiento que son la razón son los sentidos y después en la India tienen lo que es el testimonio que es lo que suelen creer los dogmáticos el testimonio es el testimonio de otras personas que te dicen que eso es así o de Dios eso se supone que ha hablado a otra persona y esa otra persona te lo cuenta pero no te lo cuenta Dios te lo cuenta esa otra persona con lo cual tienes que fiarte también de otra persona ¿no? digamos y entonces sí ese es el manera ¿no? creen en esa en esa razón y lo probable y todo eso pues claro no cuenta porque no para qué van a investigar todo eso si ya tienen una verdad más clara y más directa y revelada ¿no? sí pues nada pues si no tenéis ya más preguntas ¿hay libros aquí para adquirir? sí y hay unos cuantos y hay unos cuantos de Carlos también muy interesantes ¿hacemos un comentario de escépticos los escépticos grecolatinos los chinos y los indios como Carlos me dijo menos mal que no lo hiciste ¿no? qué buena claro pues ¿cómo habría sido este libro? hasta aquí o algo así ¿no? y entonces a mitad del camino yo siempre digo que para escribir un libro tienes que tener cuatro crisis cuatro crisis de tirar el libro a la papelera tienes que decir Dios mío me he metido aquí no tiene ningún sentido y después de esa crisis sales y sales y normalmente la solución es quitar cosas ¿no? y después nada y entonces lo primero quitar los chinos y después quitar los indios cuando me sumergí en los indios en la cronología de la india que es una verdadera algo donde un disparate absoluto donde no te puedes mover ¿no? de quién es antes de quién es después de si los budistas son los primeros o en realidad son los hinduistas etcétera escribí como 80 páginas sobre los escépticos indios pero al final lo quité también y entonces a lo mejor en el futuro escribo bueno sigo haciendo ahora en mi página web sigo haciendo como una serie de lo que no publique de los indios así como para no tirarlo a la basura busarlo en algo pero sí hay muchas hay muchas relaciones aquello que decía Haspers de la era axial y todo eso donde pronto en muchas culturas a la vez en muchos lugares surge cultura desarrollada en Grecia en el mundo hebreo en los persas en la India en China hacia el año 700 antes de nuestra era entre 700 800 y 300 así y surgen ahí de pronto tenemos Homero tenemos Buda tenemos Confucio todos ahí coinciden ahí y es como una especie de no se sabe por qué por qué surgió si fue influencia cultural o cómo sucedió y hay muchos parentescos en el escepticismo el escepticismo yo tengo también la tesis o la idea de que los escépticos en la India fueron mucho más importantes de lo que se cree hoy en día pensamos que los escépticos la India es el lugar crédulo por excelencia donde todos son divinidades por aquí y por allá y no los escépticos juegan un papel muy muy importante en la India dos que se llaman Carvacas y Locayatas y fueron tremendamente influyentes y bueno los budistas originales en mi opinión son escépticos en mi opinión Buda era escéptico Buda decía que no se podía saber nada sobre el otro mundo y dice no me preguntes a mí sobre eso no tengo ni idea yo tengo ideas sobre lo que tenemos aquí delante y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer como personas pero el otro mundo y todo eso no sé ¿Nunca has escrito sobre ficción? Ficción sí alguna cosilla tengo una novela de ciencia ficción que se llama Recuerdos de la era analógica y tengo con Ana un libro que se llama ¿cómo se llama el libro? La Escuela del Viento o también tiene otro nombre La Memoria de los Siglos La Escuela del Viento es una novela histórica china que pasa en tres periodos de China y en la Revolución Cultural en la época actual y en la época de la Fundación de China ese también es difícil después cuentos yo empecé con cuentos de terror hace poco dijo Alberto de Cuenca y Daniel Tubao que escribe muy bien un castellano excelente y tal dice no es extraño porque tiene perlas del género de terror y son unos cuentos que escribí a los 17 años y son malísimos la verdad yo acepto muy bien el elogio este pero no son unos cuentos que escribí a los 17 años y publiqué pero eso es lo que tengo así más o menos de ficción en algunos proyectos aparte de los guiones claro que eso va ¿qué va a ir? Bueno pues nada más ¿no? sino Gracias.